Hola, bienvenido a tu clase de español. El día de hoy vamos a conocer y trabajar cómo argumentar y debatir. Yo soy la profesora Ana Martínez. Comencemos. Nuestro objetivo para el final de la clase es que tú puedas expresar opinión y argumentarla. ¿Estás listo? Continuemos. Observa la siguiente conversación. Bueno, no estoy de acuerdo. Creo que ha habido muy buena música en otras épocas. Bueno, sí, pero la mejor es la de los ochenta. Por ejemplo, Queen. Estoy de acuerdo. Queen es una de las mejores bandas de la historia. ¿Puedes observar las palabras en rojo? Son estructuras que te ayudarán. Ahora te las presento para argumentar y debatir. Cuando queremos presentar una opinión, utilizamos yo creo que, yo pienso que. Cuando quiero dar un ejemplo, yo digo por ejemplo. Cuando quiero dar elementos nuevos para reforzar una opinión, puedo decir, además. Cuando quiero aceptar una opinión, yo puedo decir, estoy de acuerdo. Claro, cuando quiero rechazar una opinión, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no. Y para mostrar acuerdo parcial y matizar, bueno, sí, pero, sí, pero, sí, pero, eso depende. ¡Buen trabajo! Ahora, recordemos la conversación anterior. Busca los elementos en los diálogos de James y Mari que se utilicen para argumentar. Adelante. Muy bien, los elementos que utiliza James son, yo creo que, bueno, sí, pero, por ejemplo. Y, ¿cuáles utiliza Mari? Excelente. Bueno, no estoy de acuerdo. Creo que estoy de acuerdo. Practiquemos un poco más. Completa las conversaciones según lo que se diga. Comencemos con la primera. El fútbol es un terrible deporte. Muy malo. ¿Cómo comenzarías esta opinión? Correcto. Yo creo que el fútbol es un terrible deporte. Muy malo. ¿Y cómo responderías? Correcto. No estoy de acuerdo. El fútbol es un deporte muy divertido que le gusta a muchas personas. Excelente. Continuemos. Aprender idiomas ayuda a entender mejor las otras culturas. ¿Cómo responderías? Aprender idiomas es una muy buena manera para entender otras culturas. Excelente. Además, ayuda a entender mejor la cultura de su propio país. Buen trabajo. Y, por último, la mejor forma de estudiar es con música. ¿Cómo responderías? ¿Cómo responderías? Correcto. Eso depende o, bueno, sí, pero hay mucha gente que prefiere estudiar sin música. Pero tienes razón. Hay mucha gente que le gusta estudiar con música también. ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Había? ¡Sí! ¡Excelente! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! que ya no hasta la próxima